Pues bueno carnales, lo prometido es deuda y como el buen profe lo comentó, se quedó con nosotros en el estudio hasta altas horas de la madrugada Nada, no tanto, bueno si un leve, pero bueno, se quedó con nosotros, va a enseñarnos como hacer un beat Lo va a hacer así la forma más breve posible, su intención es demostrar como se puede hacer mucho con poco, vale? Entonces pues los dejo con el profe ¿Qué onda? Pues ahora les voy a enseñar como pueden hacer un beat con, o sea no teniendo equipo y teniendo herramientas limitadas Muchos tienen a tener los programas piratas porque son los que todo el mundo usa Pero en esta ocasión yo estoy usando una versión reducida de Studio One En la que no se pueden meter absolutamente ningún plugin externo Vamos a hacer un beat a base de sample, pero también este programa tiene sus intensiadores Que no se pueden utilizar Y este no estoy usando el controlador ni nada Quiero demostrarles que pueden hacerlo aunque estén limitados Y eso no quiere decir que las cosas les van a salir mal o que no van a salir igual a las de un profesional Ya tengo preparado la sesión con todos los plugins que vienen de Studio One Con los sonidos que voy a ocupar Y en esta ocasión nos vamos a empezar a trabajar Este... Aquí tenemos lo que es un sample Ya previamente lo procesé, lo chopié aquí en este sample que viene de Studio One Y ahorita no tenemos acceso a ningún controlador, lo voy a hacer a mano con el mouse Y entonces vamos a empezar El sample viene por defecto en sol sostenido Y lo voy a transponer unos tres hemitonos Para que me esté dando en la sostenido menor Y ahora vamos a empezar a hacer Y ahora vamos a empezar... y 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 ahora, lo que estoy haciendo es haciendo algunas partes del chopeo, para empezar a hacer una base, y conforme pase el proceso vamos a ver si vamos metiendo más cosas. aquí estamos en la parte de uno de los de la batería y lo que vamos a hacer es como un tema de trap con sample y en la sección de Studio One viene también un secuenciador como viene en FL Studio cabe mencionar que yo soy de FL Studio no soy de Studio One entonces por ahí si ven que me demora un poquito hacer las cosas es porque pues tampoco tengo mucha experiencia en el programa y 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 como ven ahí ya tengo la secuencia de los gomos la secuencia rítmica con un patrón sencillo de 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 hi-hacks aquí se podría modificar el pitch de los hi-hacks y 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 ya regresando y a otro instrumento nos vamos a con el 808 y que ésta ya viene en la nota raíz que es DO entonces ya no tuvimos que afinarlo Y aquí vamos a seleccionar la nota en la que vamos a estar trabajando, que en este caso es la sostenida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Algo que me gusta hacer con los 808 es que siempre al inicio del compás es subir una octava para que ya dé como un toque diferente y ¡Gracias! 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 Y aquí podemos revisar el sample para ver que más podemos meter aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Muy importante, acuérdense de guardar los proyectos o en cualquier cosa. Y pues teóricamente así es como pueden hacer un beat sin tener equipo, limitado, como se dan cuenta pues puedes hacer muchas cosas y pues bueno este beat se lo voy a dejar como dijimos para la dinámica, va a estar gratis y a ver quién es el que se lo gana. Ya saben, estamos aquí en Abismo y pues síganos en las redes sociales. Yo soy Sobe. Sobe.